¿Qué tal? Esta semana, polémica despertada por anuncio de prohibición de la dosis mínima. Estoy de acuerdo, miren el estado tan lamentable al que llegan personas como la ministra de Justicia. Hay 32 nuevas sustancias que han aparecido en Colombia. Estamos en la estrategia para esas nuevas drogas. Hasta confundir al presidente Duque con el expresidente Uribe. Para esta oportunidad para comentárselos, estamos el presidente Duque dentro de su... ¡Qué pena! No, pues así hasta mejor que sí la prohíban, ¿no? Para el dinero confirma que se retira del sacerdocio. El Tino Asprilla lo invita a un retiro en su finca para enseñarle cositas. ¡Ah, qué envidia, hombre! Yo quiero ir también. Para la Policía Nacional, el tatuaje se identifica con vagancia y drogadicción. Pues puede ser cierto, el que se hizo este tatuaje de Uribe debe estar en un alto grado de drogadicción. Según Santos, el expresidente Uribe casi le quita la vida a un periodista en un ataque de rabia. En una entrevista con Vicky Ávila, Juan Manuel Santos afirmó lo siguiente. Yo realmente una vez me quedé muy impresionado cuando estábamos en el avión presidencial, estábamos con el general Narajo, el director de la policía Alicia Arango, la secretaria privada, el presidente y yo, íbamos no sé para dónde. Y alguien de prensa le pasó a un periodista y él le comenzó a responder al periodista por el teléfono celular y se comenzó a poner rojo y él respondía, pero se le veía que estaba muy molesto. Colgó el teléfono y el periodista estaba al lado de una ventana del avión y le dijo, sogran, tal por cual todas las necesidades habían salido por haber, ¿usted por qué no me dijo que me iban a hacer esas preguntas? Tengo entendido que eran las preguntas sobre sus hijos. Y le mandó el celular, le pasó rozando la cabeza al general Narajo, el celular se estrelló contra la ventana y estalló en mis pedazos. Yo que estupefacto, nos miramos al general Narajo y a cada propia Alicia y completamente descontrolado. A mí me impresionó muchísimo ese evento. Presidente, pero dígame una cosa, ¿quién era ese periodista? ¿Era de prensa de Palacio? No, al que le mandó el celular, que si le hubiera pegado en la calle lo mata. Uff, menos mal que no le iba en la cara, marica. Juzgado estadounidense, niega libertad bajo fianza a Andrés Felipe Arias, argumentando que debido a que está vigente su pedido de extradición, aumenta el riesgo de fuga. ¿Qué pensó Arias, que estaba en Colombia? Se retira J. Mario de la televisión y se acaba muy buenos días. Qué tristeza, dijo p*** nadie. Ahora sí vamos a tener muy buenos días. Mi nombre es J. Mario Valencia, pero me dicen Wally y esto es Wally Opina. Bienvenido. Consejo Nacional Electoral, la institución que más trabas institucionales le ha ocasionado al país. Esta semana, la institución que en los últimos cuatro años parece que solo sirvió para impedir la revocatoria de Enrique Peñalosa, eligió nuevos magistrados. Bueno, si es que a un montón de cuotas partidistas se les puede llamar magistrados. El lunes 10 de septiembre, Duque posesionó a los nuevos integrantes del Consejo Nacional Electoral. Varios analistas y sectores como la Misión de Observación Electoral, la Fundación Paz y Reconciliación, el Centro de Análisis de Asuntos Públicos y más de 20 organizaciones de la sociedad civil han reiterado su preocupación sobre la manera en que se eligieron los magistrados, ya que el CNE es el encargado de investigar y sancionar a las organizaciones políticas. Por tal razón, es necesario garantizar su independencia y la elección de los magistrados que tengan un perfil acorde con la responsabilidad del cargo. Y no cualquiera parecido como, no sé, Duque. En fin, la elección, según la silla vacía, parecía una votación tranquila por los acuerdos entre los partidos políticos que son quienes postulan y erigen a los magistrados según la cantidad de congresistas que tengan. Sin embargo, al final se rompió la alianza entre la U y Cambio Radical y con eso perdieron un cupo que obtuvieron los conservadores gracias a su alianza con los liberales, uribistas y cristianos. Sin embargo, esta elección corre el riesgo de ser demandada por inconstitucionalidad. Resulta que Juan Manuel Santos, o como le dicen ahora, Toretto, decretó la ley 1904 de 2018, que determinó el procedimiento para elegir al Contralor con convocatoria pública y concurso de mérito, razón por la cual, entre otras cosas, la furiqueó mamando como un ternero. Digo ternero por lo de Fedegán, ¿no? En esa ley se determinó que mientras el Congreso siga con la responsabilidad de elegir servidores públicos, se aplicaría por analogía este tipo de elecciones. Es decir, que para elegir a los magistrados del Consejo Nacional Electoral se tendría que hacer por convocatoria pública y concurso de méritos. ¿Se imaginan que la presidencia del Senado fuera por concurso de méritos? Es que Macías sería como esa vaca que terminó en un tejado. ¿Cómo llegó ahí? Pues sí, en realidad Ernesto Macías hace parte de los directos responsables que continuaron la elección de los magistrados por el sistema de cifra repartidora, desconociendo la ley anteriormente mencionada. Pero bueno, ¿qué se podía esperar de alguien que afirma haber estudiado, pero sus registros no aparecen? Como lo señaló el periodista Edgar Arthunduaga. Ahora apenas la validación de su bachillerato en 1996. Vaya, vaya. En medio de todo este alboroto, los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral tendrán la responsabilidad de manejar cuestiones electorales centrales, la personería jurídica de la Colombia Humana y vigilar a los candidatos habilitados para las elecciones locales del año 2019. Pero con esos nuevos magistrados elegidos, pues la verdad es que poca fe. Hay tres magistrados con un conocimiento medianamente relacionado con el cargo. Y el resto, pues, son excandidatos que resultaron quemados en las pasadas elecciones. ¡No! Sí, así como lo oyen representantes de los partidos mayoritarios vigilando a sus copartidarios. Básicamente como poner al chavo a vigilar tortas de jamón. Por ejemplo, Hernán Penagos se quemó tratando de saltar a la Cámara del Senado por el partido de la U. Jorge Enrique Rosso, amigo de Vargas Lleras y es compañero de fórmula de Nancy Patricia Gutiérrez, se quemó buscando la reelección a la Cámara de Representantes. ¡Ah! Y también es cercano al fiscal anticorrupción corrupto, Gustavo Moreno. ¡Vaya, vaya! Eriberto Zanabria, firme opositor a la ley de víctimas y a los derechos de la población LGBTI, fue denunciado por el senador Mauricio Delgado debido a presuntos hechos de fraude electoral. Pero Felipe Gutiérrez, que estuvo muy involucrado con la creación del Centro Democrático, y pues, eso ya da mucho para dudar, de hecho era un acérrimo crítico del Consejo Nacional Electoral y cuestionó demasiado su funcionamiento y la manera en que se hacía la elección. Bueno, antes, ¿no? Ahora que lo eligieron, pues, todo bien. Pero la tapa de todas es Jaime Luis Lacotur Peñalosa. ¿Peñalosa? Arrancamos mal. Pero tranquilos que no es el burro maestre. Jaime Luis está vinculado en un proceso de la Contraloría por irregularidades en los procesos de arrendamiento del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, donde fue director y donde se destaca el nombre de Odebrecht. Además, es una cuota directa de Ñoño Elías, encarcelado dentro del escándalo de Odebrecht por recibir sobornos de la firma brasileña. No, pues, nos quedamos corticos con estos guardianes de la democracia y la transparencia electoral. O hubieran mejor puesto a vigilar a, no sé, Gerlein. La nueva configuración del Congreso, o como yo le digo, la nueva mermelada sabor tocino. Salen a relucir las maromas y piruetas de los partidos con tal de verse favorecidos por el beneplácito del gobierno, quien a su vez intenta comprar los favores del legislativo para llevar a cabo los proyectos. Pues sí, o sea, mermelada. Esta semana se empezó a ver cómo queda la nueva configuración política del Congreso, demostrando las coherencias y la máxima expresión de los ideales partidistas en los que nada tiene que ver el favorecimiento político del gobierno Duque. Guiño, guiño. Como todos sabemos, el gobierno necesita tener amigos en el Congreso para que le aprueben sus proyectos, y los congresistas necesitan del gobierno para repartir puestos y cuotas burocráticas para pagar los favores políticos que los llevaron allí. Ay, no, Wally, ¿qué estás diciendo? Con el nuevo Estatuto de la Oposición, las bancadas partidistas tienen la oportunidad de declararse a favor del gobierno, independientes o en oposición. Veamos. Fieles a su estilo, el Partido Conservador solo le pidió a Duque conservar las cuotas que ya tenía con Santos. Y, pues, un par de rodilleras nuevas, ¿no? Ya saben, desde el gobierno de Pastrana se ha visto una habilidad especial de los conservadores para pelar rodillas. El Partido Liberal se declaró independiente, traicionando a la patraciada que hicieron al apoyar en segunda vuelta a Duque. ¿Será que no hubo ministerio para Simón el Bobito? Vaya, vaya. Cambio radical, contra todo pronóstico, se declaró independiente al gobierno y al parecer le hizo más caso a Vargas Lleras que al mismo uribismo. ¿Y el Partido de la U? Sí, aún existe esa porquería, ya que ahora no tiene una cabeza visible y lo más representativo es Benedetti y Roy, imagínense. A pesar de haber sido un insistente opositor a Uribe y de haber tenido un apoyo irrestricto al proceso de paz, pues nuevamente nos demuestra que la política no gira en torno a ideas, sino a García Márquez, el abuelo de Vargas Lleras y en el peor de los casos, Jorge Líez el Gaitán. Esto, porque como dijo José David Name, la U nunca fue el partido de la Unidad Nacional, sino el partido de Uribe y por eso la colectividad decidió hacer parte de la coalición del presidente Duque. Pues bien, con estas muestras de coherencia política, el nuevo Congreso quedó configurado de la siguiente forma. Los que apoyarán al gobierno de Iván Duque son el Centro Democrático, el Partido Conservador, MIRA, Colombia Justas Libres, la U y ASI con 54 senadores. Los de oposición, Alianza Verde, Polo Democrático, Lista de la Decencia, UP, Maíz y el partido de las FARC con 22 senadores. Y los independientes, Cambio Radical y Liberal con 30 senadores. ¡Ja, ja! Diz que independientes. Así las cosas, aunque esto representa un triunfo político, Duque quedó con una frágil mayoría con la cual tendrá que trabajar en conjunto. Bueno, 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 ojalá Duque le vaya mejor tratando de convencer a senadores que tratando de llevarse bien con músicos a la guitarra. Iván, ¿está de quién es? ¿Está de quién es? De Santiago. ¿Me sé quién es? Está esta guitarra. Eso parecía la letra. A ver, a ver, Duque, usted ya no está en campaña y debería ponerse los pantalones presidenciales todavía mariqueando con esto. La droga, la que dañó a Pachito Santos. Yo no voy a negar que fue una marihuana. Eso fue hace más de 20 años. Yo he aprendido los daños que esa droga hace. Daños irreversibles, al parecer. La droga, la que te daña el cerebro. Como lo explicó el mejor periodista del país, Juan Diego Alvira. Si esta pastilla fuera a su cerebro y este líquido que ya van a ver fuera la sustancia psicoactiva, una reacción química muy parecida se produce al momento de drogarse, trabarse. Pero aquí adentro, en su cabeza, veámoslo. Sus conexiones y cableado cerebral se ven muy, muy alterados. ¡Wow! Pues si con esta nota, Juan Diego, no se gana mínimo un premio Simón Bolívar, no sé quién se lo podría ganar. En Estados Unidos, durante la vigencia de la ley seca, es decir, la prohibición de venta de alcohol del 16 de enero de 1920 al 6 de diciembre de 1933, tuvo un gran auge en la estructuración y el crecimiento del crimen organizado. Se crearon y fortalecieron mafias y los grupos ilegales que traficaban y producían bebidas alcohólicas como Al Capone y otros jefes de la mafia ganaron millones de dólares. Sin dudas, la prohibición de la dosis mínima incrementará el precio de los productos. El riesgo de que haya un aumento de bandas delincuenciales y sobornos es total. La prohibición no ataca la raíz del problema y al contrario, es de gran ayuda para los narcotraficantes. En mi opinión, la legalización de las drogas sería un fuerte golpe a la corrupción de distintos funcionarios involucrados con sobornos por parte del narcotráfico y ayudaría a disminuir la creación de bandas criminales dedicadas al negocio. Sería mejor que estas generaran desarrollo y pagaran impuestos en vez de ver cómo el problema se genera en muertes y violencia por causa de carteles como ocurrió, por ejemplo, en México. La legalización del alcohol, por ejemplo, no aumentó ni disminuyó el consumo, como lo indicó Esteban Garais en su columna. Ni más ni menos borrachos, ni más ni menos consumo de alcohol. Ahora sí, etiquetado, legalmente producido y distribuido, legalmente promocionado, pagando impuestos. Se acabaron las ráfagas, Al Capone fue a la cárcel por evadir impuestos. ¿Legalización de la dosis mínima? Duque y sus contradicciones. ¿Ni siquiera en esto va a tener un poco de carácter y coherencia? Y no, no soy consumidor. En este país no se necesita trabarse para alucinar y sorprenderse. Si no, vean lo que sigue a continuación. Y hablando de drogas, en nuestra sección Otra vez Peñalosa, nuestro querido alcalde al parecer se excedió con la dosis. A diferencia de otros, antes y ahora jamás desobedezco un semáforo con motos, jamás motos o carros con licuadoras luminosas, discreción, casi sin escoltas, frecuentemente sin ellos. A ver, a ver, a ver, ¿qué? Bueno, con esto uno hasta entiende lo de la prohibición. Pero la traba no terminó ahí. Al parecer Peñalosa se convirtió en el primer bolardo en viajar en el tiempo. A la fecha tenemos 80 homicidios menos que en 2017 y 219 menos que en el 2105. Vamos para 13 por 100 mil habitantes por año. Pues, con razón Peñalosa se la pasa tan confundido. Es que viene del año 2105. Es que yo sí decía que es un adelantado a su época. Continuando con su fobia a los árboles, Peñalosa anda completamente desenfrenado en su tarea de talarlos y acabarlos. Esto decía el burro maestre en el 2011 sobre el jardín botánico. Ahora el jardín botánico está llenando de árboles a la loca cada centímetro de espacio verde de la ciudad. Ya no será posible tomar el sol. ¿Es en serio? ¿No es posible tomar el sol por los árboles sembrados? Pues, si necesita tanto sol váyase para Onda o para Melgar. La talada de árboles que ha emprendido Enrique Peñalosa al parecer no tiene sustento técnico. Así que toda esta destrucción se ha hecho de manera injustificada. La personería distrital pidió a la Alcaldía Mayor de Bogotá suspender la tala indiscriminada de árboles en diferentes zonas de la capital. Desde hace 20 días se han talado más de 500 árboles. La personería pidió la suspensión de las talas en Bogotá luego de detectar inconsistencias en las intervenciones ordenadas por el distrito. Estamos viendo que de manera indiscriminada se están talando árboles que ni siquiera están enfermos y a los que están enfermos ni siquiera se les hizo un tratamiento previo. Y pues bueno ¿qué más le podía esperar de un alcalde sin estudios? Pues lo mínimo que no saliera Severo Tronco. Amigos hasta aquí el video de esta semana no olviden darle pulgar arriba si les gustó compartirlo y suscribirse a este hermoso canal en el botón rojo de la parte de abajo. La pregunta de esta semana es ¿estás a favor o en contra de la prohibición de la dosis mínima? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Amigos aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan un abrazo y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.